Buenas tardes, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas todas las personas a esta edición número 28 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Como todos y todas sabemos, Diálogos por la Igualdad es una vía de comunicación entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y la sociedad, en donde especialistas, investigadores y la sociedad civil organizada, nos comparte información, nos comparte de su experiencia y de los proyectos relacionados con las mujeres y los grupos de atención prioritaria. Este programa se suma a las acciones de prevención, de atención y de erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto a fin de contribuir al desarrollo de una vida democrática en nuestro estado, libre de toda discriminación y libre de violencia. En esta edición contamos con la participación de una invitada muy especial. Es de una gran aliada de las mujeres tamaulipecas y de todas las mujeres. Ella es la maestra Diana Luz Gutiérrez González, quien es directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado. Con Diana Luz vamos a abordar el tema Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Tamaulipas. Gracias Diana Luz por aceptar la invitación de participar en Diálogos por la Igualdad. Es un gusto que nos estés compartiendo de tu tiempo con todas y todos quienes son la audiencia de Diálogos por la Igualdad. Gracias, Maya. Un placer siempre saludarte, estar contigo y aprender de este instituto que tanto nos instruye, nos deja y también nos cuida las mujeres. Un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias Diana Luz. Y bueno, me voy a permitir compartir con toda la audiencia parte del resumen curricular de nuestra invitada especial, la maestra Diana Luz Gutiérrez González. Ella es licenciada en Administración, cuenta con una maestría en Psicoterapia Gestalt, cuenta con una maestría en Administración Pública, un doctorado en Desarrollo de Habilidades Humanas, también tiene formación académica en Locución y Conducción y es bailarina de ballet clásico Royal Academy of Dance. Realiza algunas colaboraciones como columnista de los periódicos El Mañana de Reynosa, La Verdad de Tamaulipas y es comentarista de radio del programa Mujeres en la Radio, de Radio Fórmula OERT. Además cuenta con diplomados y seminarios como diplomado en perspectiva de género para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Seminario en Gestión y Empoderamiento Político y Habilidades Gerenciales. En Administración Pública, en Psicoterapia Infantil, en Psicoterapia de Adultos, Psicoterapia de Introyecto Materno, Psicología Criminal y Psiquiatría Forense, Sociología, Ciencias Políticas, Marketing Político, Seminario en Historia Universal, Seminario en Historia del Arte, Presupuesto, Seguimiento y Monitoreo para Integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Muchísimas gracias, esto es parte del currículum, de la reseña curricular de nuestra gran invitada de este día. Muchísimas gracias, Diana Luz. Y bueno, para empezar y entrar un poco en materia, Diana Luz, diriges dos instituciones muy importantes para la mujer tamaulipeca. Eres la directora general del Instituto de las Mujeres en nuestro estado y por otra parte actualmente cuentas, tienes a tu cargo la presidencia del Observatorio de Participación Política. Para contextualizar, nos puedes platicar, nos puedes comentar cuál es la labor que se realiza desde cada una de estas dos instituciones. Lo dijiste bien bonito. Muy gracias. Bueno, desde el Instituto de las Mujeres en Tamaulí, que es nuestra máxima, pues es tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Sabemos bien que la erradicación es un sueño, pero no por eso dejamos de trabajar en lo nuestro y damos atención a mujeres que son víctimas de violencia. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas realizadas por este instituto en todo el estado de Tamaulipas, más de un 70% de las mujeres mayores de 15 años en algún momento de su vida han vivido algún tipo de violencia. Así que, pues en este sentido, aquí tenemos abogados, psicólogos, trabajadoras sociales que están enfocadas en dar esta atención a las mujeres que ya la vivieron. Y hemos diseñado algunos programas que nos están ayudando a prevenir o que esta violencia escale más allá, no que se admite el golpe de la violencia física, pero sobre todo que no llegue a un homicidio, que es lo que nos duele muchísimo a todas. Y desde el observatorio, para resumirlo con toda tu audiencia, nos enfocamos mucho en cuidar aquellas mujeres que están actualmente en un cargo público, y todas aquellas que tú bien sabes, acabamos de pasar las elecciones que aspiraban a un puesto de elección popular. Aunque no debiera ser cierto, todavía en estos siglos, todavía en este 2024, las mujeres seguimos sufriendo de violencia cuando estamos en un cargo público. Estamos muy expuestas sobre todo en lo que son las redes sociales, en donde cualquier persona con motivos desconocidos o motivos conocidos, también puede estar agrediendo a una mujer que aspira a su libre derecho de trabajar o de ocupar un puesto de elección popular, porque tenemos el derecho. Entonces estamos expuestas a que detrás de un perfil falso, o por decir alguna de las violencias que es con la que más nos topamos en la cibernética, y más difícil de comprobar, pues estén atacando y veniendo a las mujeres que se encuentran en esta etapa de su carrera. Y muchas otras violencias que tenemos como mujeres, cuando nos atrevemos a levantar la mano, nos atrevemos a estar en puestos públicos, tenemos la bendición, porque realmente es una bendición de poder tomar decisiones que puedan impactar en políticas públicas o en algún otro tipo de beneficio para otras mujeres o para la ciudadanía, para el pueblo en general. Espero no habernos lo vuelto. No, no, no. Diana Luz, has comentado algo muy interesante. Por un lado, desde el Observatorio de Participación Política y desde el Instituto de las Mujeres, tienes acceso a muchísima información de lo que las mujeres en nuestro estado están viviendo. Y como mujeres sabemos que como grupo en situación de vulnerabilidad se vive en situaciones de desventaja que en ocasiones, pues en muchas de ellas se convierten en violencia. Y en ese sentido, con toda esta información que tú tienes, ¿cuál es la condición actual que las mujeres tienen en Tamaulipas? La mayoría de las mujeres sufre de violencia psicológica. Y aunque para muchas personas no es importante porque no ven el golpe reflejado, la violencia psicológica afecta la autoestima de una mujer de menor hasta mayor escala. Aquí damos constantemente atención psicológica a mujeres que se sienten disminuidas, que por el simple hecho de ser mujer y expresan una opinión quizás en el trabajo ya no tiene validez para sus jefes o para funcionarios hombres, por supuesto. Mujeres que los maridos las hacen sentir menos, las humillan, las lastiman todos los días y que han normalizado, porque tristemente las mujeres hemos normalizado la violencia, soportamos mucho tipo de violencia psicológica, porque decimos, ay, pues ya se le pasará, anda de malas, la pareja tiene problemas, o el jefe tiene problemas. Justificamos a todos aquellos que nos dañan y nos lastiman. Hemos atendido mucho también ya a mujeres que están cansadas y decidiendo tomar otro rumbo de su destino. Estamos divorciando a muchas mujeres, nosotros las divorciamos gratis. Las asesorías jurídicas que les damos, porque hay unas que primero llegan solo a preguntar si se pueden negociar, a qué tienen derecho, qué pueden hacer. Y es mucho este tema. En Tamaulipas vivimos mucho la violencia vicaria. Es un tema en lo particular que muchas mujeres sufren y callan, porque tampoco si lo expresan, pues vuelve a ser como un ciclo sin fin, ¿no? Manifiestan que tienen esta violencia, lo saben las parejas, pues vuelven a lastimarlas con sus hijos, y cada vez más grande. La violencia vicaria es una de las que más, el perómetro que tenemos en Tamaulipas, la violencia psicológica. Y muchas mujeres que sufren agresión porque sus parejas tienen problemas de adicciones, ya sea de alcohol o de algún tipo de droga, y que con el paso del tiempo a ellas también les obligan a consumir drogas para poder estar con ellos y que estén contentos o estén bien. Entonces, imagínate, su pareja las convierte en su proveedor, o no sé cómo se diga, en su dealer, por decir, de drogas, y eso también genera esa dependencia contra una persona que las está violentando constantemente. Entonces, sí, las violencias han tomado nuevos giros. Es muy doloroso el a veces recibir mujeres que llegan muy golpeadas, muy lastimadas físicamente, y que todavía pues siguen pensando en que se denuncian o no a su agresor. Y eso, pues he tenido que aprender a respetarlo, a comprenderlas y respetarlas. Esta información que nos compartes, la diversificación de las violencias, mencionaste violencia psicológica, mencionaste violencia digital, violencia vicaria, violencia física. Ante todos estos tipos de violencia, Diana Luz, ¿cuáles son las manifestaciones que más se dan? ¿Cuál es la estadística que pudieran tener ustedes de los datos en cuanto a las atenciones que ustedes brindan? ¿Cuál es la que más se manifiesta? Fíjate que varía de un municipio, tengo varias oficinas y es variante, mira, por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria damos muchas atenciones psicológicas, pero este mes tuvimos el fenómeno que se elevó la atención jurídica al máximo. O sea, que muchas mujeres han venido aquí, así también en Matamoros, por ejemplo, a ya querer arreglar su situación jurídica en cuanto a pensiones alimenticias también, porque no les dan las pensiones de sus hijos, entonces aquí les ayudamos a realizar esas pensiones y otras van a divorciarse. Pero este tema, y que también es muy triste de que su pareja no se quiera ser responsable de los hijos que tienen en común y que busquen muchos pretextos para no apoyarlas, pues es intrigante porque son sus hijos y finalmente los hijos no tienen la culpa de los desacuerdos que pueda haber entre los padres, mucho más, si son menores, si están desprotegidos, necesitan educación, necesitan vestido, necesitan alimentación, y pues los padres se olvidan de todo eso. Es muy terrible que muchas, muchas mujeres, te puedo decir que al menos 695 atenciones dimos en el mes de junio en Tamaulipas en cuanto a temas jurídicos, te digo principalmente pensiones y algunos divorcios, pero más las pensiones. Qué importante este dato que nos compartes de la atención jurídica que brindan desde el Instituto de las Mujeres para poder prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Nos platicabas de algunos casos que, bueno, se busca o buscan mucho la asesoría jurídica para el tema de los divorcios y otras acciones que se realizan desde el Instituto de las Mujeres, pues para prevenir y atender esta violencia. Fíjate que ahora con nuestro gobernador y la verdad el gran respaldo que me da el doctor Américo Villarreal Anaya desde el Instituto de la Mujer creamos una acción que estamos convirtiendo casi ya en una especie de política pública que se llama Punto Rosa y que ha tenido mucho éxito, Mayra, porque no es fácil que los negocios, los empresarios, los civiles se suben acciones que hace el gobierno. Muchas veces estamos expuestos también a la crítica por parte de este sector y no se llega a entender que por más que hacemos mucho esfuerzo, a veces no es suficiente el esfuerzo que haces como gobierno para poder dar solución. Y con ese punto, Rosa, es que los espacios públicos de los negocios o incluso de maquiladoras que tenemos aquí también con el Tribunal de Administración, lo convierten en Punto Rosa, que se comprometen a brindar apoyo a una mujer que se encuentra en una situación vulnerable, de emergencia, de desgracia. ¿Qué significa? Que la mujer a veces cuando está siendo acusada, no trae ni pila en su teléfono, no trae datos, no trae internet, o sea, pueden pasar muchas cosas cuando estás en la calle. Esto es cuando estás en la calle. Entonces, llegas a este lugar que es Punto Rosa y ellos se comprometen a marcar al 911 o a algún familiar, porque nos ha tocado que a veces simplemente es llamar a un familiar para que vayan a apoyar a estas mujeres y mientras las refugian ahí para que el agresor no las lastime. Es doloroso decirte que has sido exitoso. Doloroso porque estamos transmitiendo las violencias, ¿no? Por ejemplo, en Matamoros, unos despachadores de gasolina acudieron a una chica que iba a ser abusada sexualmente. En un caso, y eso fue gasolineras, y agradezco mucho, aprovechando tu espacio y todos los gasolineros que nos apoyan, porque las gasolineras tienen un horario extendido. Así que están más tarde y más temprano que muchos, y esto ayudó bastante a las mujeres el saber que pueden llegar ahí. En un caso, sí, los gasolineros se dieron cuenta que unos tipos les venían persiguiendo a una chavita de prepa, muy jovencita, y como los capacitamos, porque sí llegábamos y capacitamos en el lugar para que sepan qué hacer, son capacitaciones muy sencillas pero necesarias. Fíjate que intervinieron y metieron a la chavita ahí al baño de la gasolinera y hablaron al 911. Entonces, estoy tan orgullosa de que personas que antes no tenían esa empatía, no estaban conscientes del tema, a lo mejor simplemente no lo habían pensado, ya ahora son aliados de las mujeres y están actuando para evitar una tragedia. También nos tocó en Matamoros, de una chica que sí fue abusada, y después de que abusaron de ella, la tiraron del auto. Y también fue cerca de una gasolinera. Entonces, ella dice en su testimonio que ella se acordaba que las gasolineras son rosas, o sea, que ella solo recordaba que las gasolineras son rosas, las gasolineras son amigas, son rosas. Y llegó, también los despachadores la atendieron, hablaron al 911. Y en el caso de Matamoros, que tenemos en Casa Violeta, que es un refugio para mujeres, que también es una gran acción de nuestro gobernador para apoyar, ya la llevan a Casa Violeta, en donde ya la reciben las psicólogas, una enfermera, le empiezan a dar, primeramente estabilizarla, puedes imaginar cómo llegó. También hay una jovencita. Y de ahí ya la trasladamos al hospital Pumarejo, para que le hicieran otro tipo de análisis y situaciones ya más especializadas que nosotros. Y se alarman los papás, la chica siempre se presentó denunciar en fiscalía. No siempre denuncian, ella en ese caso sí denunció, no conocía a esos agresores, eran unos tipos que pasaban por ahí, y pues ojalá que puedan disputar con ellos y que puedan hacer justicia en el caso de esta chica, porque tenemos historias así, y también historias menos fuertes. A veces, una vez una señora que estaba en una crisis de nervios, y también ahí los del punto rosa se dieron cuenta, la señora se quería suicidar. Se quería ventar a los autos. Entonces hablaron, y posueron por la señora, y le dio la atención, la tranquilizaron. O sea, finalmente estamos logrando que la sociedad se vuelva empática con las mujeres, sobre todo cuando están vulnerables, cuando se sienten perseguidas, acosadas, y están poco a poco sumándose a todo esto, y estoy muy orgullosa de esta acción. Aparte de las casas violeta, que son refugios, en donde ya una mujer, que está siendo violentada, puede salirse de su casa, y estar en este refugio tres días, en lo que podemos arreglar todas sus situaciones legales, que ella se restablezca, y que pueda continuar con su vida, porque aparte de todo esto, el daño emocional y el daño moral que te ocasiona. Y estamos con un proyecto que ya está funcionando en Matamoros, con Oxos y con maquiladoras, que se llama Proyecto María. Este consiste en que muchas mujeres no quieren ir a denunciar, porque pierden tiempo de su trabajo. Entonces, aparte de que son golpeadas, les duele, les quitaron el dinero, porque también les vuelven para quitarles el dinero que ganan. Esto está mucho en la maquiladora, como les paga por semana, entonces los viernes ya les está esperando el tipo para bajarles el dinero y para irse a tomar. Entonces, aparte de todo eso, no podían ir a denunciar, porque pues si no faltaban a su trabajo, y en su trabajo les descontaban. Entonces, imagínate, pobres mujeres. Y ya ahora, con eso que iniciamos en Matamoros, ya no les descuentan. Nosotros les damos el certificado de que estuvieron en Casa Violeta, o estuvieron en el Instituto de Homper, que traen un problema con denuncia hacia su pareja, porque un día antes las golpeó y demás. Y ya esta justificación, de alguna manera llamarlo, de Casa Violeta, no la están aceptando en las maquiladoras para no descontarles. Qué importante la labor, Diana Luz, y qué importante esta sinergia, esta alianza que se está realizando entre las instituciones públicas, en este caso el Instituto de las Mujeres, y el empresariado, lo que es la sociedad civil organizada. Esta empatía que ha venido creciendo para la protección, esta alianza tan importante para la protección, pues, de todas las mujeres en Tamaulipas. Y qué importantes proyectos desde el Instituto de las Mujeres. Ahora, nos gustaría que nos compartieras, Diana Luz, como presidenta del Observatorio de Participación Política, cuál consideras que es la importancia a resaltar de las mujeres que acceden al ejercicio del poder. Vamos terminando, vamos saliendo de una jornada electoral, un periodo, un proceso electoral muy importante, en donde la participación de las mujeres ha sido, por demás, a resaltar cuál consideras que es la importancia para que las mujeres puedan acceder a estos cargos públicos. Jorge, la importancia, yo creo que es básico para mí la preparación, porque sí queremos apoyar a las mujeres, pero también creo que estas mujeres que están logrando estos espacios, por los que muchas otras mujeres lucharon, pelearon, desvelaron, los tenemos que tomar con responsabilidad. Y tenemos que prepararnos para poder hacer las cosas bien, por respeto, por dignidad y por gratitud a todas las que estuvieron antes que nosotras, lucharon mucho para llegar y que a lo mejor no lo consiguieron, porque finalmente todo esto ha sido un trabajo de muchas mujeres peleando esa paridad, peleando la oportunidad. No, es relativamente nuevo, tú lo sabes. Entonces, creo que también las mujeres debemos prepararnos para estos cargos. Es importante que podamos tener una representante, ya sea alcaldesa, diputada o cualquier que ejerza con preparación. Es imposible que dominemos todos los temas. No somos podólogas y hay muchas cosas que nos faltan todas por aprender y por conocer. Pero si ya una vez que ya sabes que ya tienes esa posibilidad, pues prepárate, estudia, aprende y representa dignamente a las mujeres. Porque no queremos simplemente un espacio por llenar. Yo creo que ese espacio se debe de llenar correctamente. Y una forma de hacerlo correctamente es con preparación, con educación. Una vez que hemos llegado las mujeres a ocupar estos cargos públicos de Analuz, bueno, en esta jornada electoral, en este proceso, hemos elegido a quienes integrarán el Congreso local, las integraciones de los ayuntamientos, es decir, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas. Una vez que las mujeres llegamos a ocupar estos cargos, ¿cuál consideras que debe de ser la agenda para estas mujeres? Yo creo que el empoderamiento de otras mujeres. Si estás tú, ayuda a otras más. Eso es importante, que también las que sean alcaldesas tengan paridad en sus gabinetes, que le den la oportunidad a otras mujeres de estar con ellas gobernando, en una buena gobernanza. Creo que también es importante que pongamos un ejemplo de paridad, que también es importante empoderar a otras y dedicarle tiempo a solucionar parte de los problemas de las mujeres que la violencia es real, y muchas mujeres soportan la violencia porque no están preparadas, porque no tienen los medios económicos para decirle a su adensor, basta, yo puedo salir adelante sola con mis hijos. Entonces, en general, proyectos económicos para ese tipo de mujeres sería de gran ayuda. Nosotros estamos haciendo cosas, tenemos falta de recursos, yo no tengo un recurso propio, y dependo mucho de lo que me den o de lo que pueda lograr bajar a través de programas federales como el FAS, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, pero yo no lo manejo. Entonces, el que estés a las limosnas que te dan es bien difícil, pero si ya se pudiese legislar con un pensamiento de empoderamiento para la mujer, que designen tanto el Instituto Estatal Electoral, el de las mujeres, a todos los que trabajamos con el tema de mujeres, que nos pudieran designar un presupuesto para poder apoyar mejor y seguir empoderando mujeres, porque las mujeres lamentablemente necesitamos mucho apoyo. Te lo digo en nombre de las 1,539 que atendimos este año, o sea, necesitamos apoyo y se necesita seguir empoderando a mujeres, que más mujeres lleguen, pero vuelvo al tema de la preparación. Creo que también es importante educar a mujeres, capacitar a mujeres en otras actividades menos comunes, para que tengamos más opciones para salir adelante. Diana Luz, tú como directora general del Instituto de las Mujeres, pues conoces y ya nos has platicado, nos has compartido de casos de violencia, pues que atienden desde el Instituto de las Mujeres. Ante esto, pues ya nos has estado compartiendo también dentro de los retos, la falta de recursos para seguir atendiendo a estas mujeres. ¿Cuáles consideras que son los retos para erradicar esta violencia contra las mujeres en Tamaulipas? Sensibilizar a la clase alta de la política, para que nos puedan bajar más. Definitivamente el recurso. El recurso es bien importante, porque podemos estar llenas de buenas intenciones, pero sí se requiere el recurso para poder apoyar. Ese es uno. Y el otro gran reto es cambiar la mentalidad. Mucha de la violencia que tenemos es porque fueron educados nuestros hombres con ese patriarcado y también con esa mamá machista que sí nos educó, porque las mujeres somos las que educamos en la mayoría de las casas. Entonces, cambiar la mentalidad y hacerle ver a los hombres, que queremos ser sus compañeras de vida, no ser sus esclavas, que queremos construir junto con ellos, que tenemos los mismos derechos que ellos, es sentirnos profesionistas, realizadas, cada quien en lo que le guste, pero esa mentalidad a muchas mujeres las arrastra. Las arrastra la mentalidad del marido, la mentalidad de la familia del marido, que todos opinan a la hora de la decisión de una mujer, cuando el hombre la toma solo y le vale, ah, pues me voy a ir a trabajar a Chihuahua y me voy, y Dios te lo diga, ¿y nosotras? Para salir de miáticos es un tema. Para salir dos, tres días, digo, y lo vivo yo también como mujer. Tienes que dejar organizada tu casa, que ver que, como quiera, tiene que ver comida, que sufrirás que tú no estés, que todo funcione, que todo. Seguimos, nunca dejamos de ser mujeres, aunque seamos profesionistas, aunque tengamos cargos públicos, aunque pongamos decisiones, siempre traemos un pedacito que, ¡ay, la casa! ¡Ay, no pase a la detentorería! Sigue siendo nuestra responsabilidad. Entonces, parte es esa mentalidad que espero que a las nuevas generaciones les toque diferente, que haya hombres más dispuestos a colaborar con la mujer y ayudarla a sentirse realizada y feliz. Porque, pues, no a todas las mujeres las realiza el aseo o se la manda a casa. A mí no, por ejemplo. Yo estoy peleada. Entro muy poco a la cocina, muy de vez en cuando. Y, pues, bueno, he estudiado mucho para poder hacer otro tipo de cosas. Porque sí, a casa, a casa no. Ok. Diana, nos has dicho algo muy cierto. Buenas intenciones, pues, no vamos a solucionar el tema de la violencia. Pero, en ese sentido, ¿cuál sería entonces el compromiso que las instituciones públicas debemos de asumir en el combate de esta violencia en razón de género? Conocer más del tema. Muchos no lo conocen. Estamos tratando en algunas áreas de apoyarnos, creando unidades de género para que estén ellos pendientes de las violencias que pueden sufrir las mujeres. Pero ya estando ahí, pues luego, pues, ¿cómo no voy a tener nada más para eso? Entonces, le das otro tipo de trabajos, otro tipo de cosas. Y no le dan realmente la importancia. Yo sí creo que las instituciones deben de darle la importancia que requiere el tema. Porque la violencia no se ha acabado y según la ONU no se va a acabar en 300 años. O sea, faltan 300 años para que veamos un cambio real. Imagínate, no lo vamos a ver, por muy longevas que seamos, no lo vamos a ver. Así es, y como tú lo dices, con buenas intenciones tampoco vamos a lograr nada. Entonces, como instituciones... Pero, o sea, bueno, tú no es que la verdad, ahora sí que tienes que tu entrevistada más sincera de todos los que yo creo. Pero qué importante es la honestidad de la directora general porque de esa manera se sabe que es lo que están haciendo con mucho esfuerzo todos los programas que han aterrizado en el Estado pero que además han tenido resultados con lo poco, con lo mucho que tienen de recursos para poder llegar a las mujeres tamulípecas. Entonces, siéntete orgullosa Diana Luz que con el recurso que tienen han podido llegar a atender y todos esos casos que nos has mencionado de violencia que sí han sufrido las mujeres pero que también podemos denominarlos que son situaciones en donde han tenido un aliado en el caso de los puntos rosas para poderlas ayudar. Entonces, siéntete orgullosa de eso y bueno, qué importante que también se puedan bajar más recursos pues para seguir ayudando y apoyando a más mujeres. Así es, y en todas las instituciones yo te seguro que tú también quisieras tener más recursos para poder operar más para todas las mujeres que aspiramos a seguir en esta vida, ¿no? Que nos gusta ayudar y que nos gusta hacer de bendición para otros y así es en cada área todos necesitamos dinero para trabajar y sí deberían de dejarle un porcentaje destinado a este tipo de trabajo que hacemos porque se necesita capacitación. Por ejemplo, fuimos a capacitar a policías de la Guardia Estatal en Matamoros Divinos pero por ejemplo no se sabía la señal de emergencia de una mujer la sabía una mujer y un chico de los todos que sabían. Imagínate, te puedes estar y nunca te van a entender porque ellos no sabían. Entonces, necesitamos capacitación pero para ir y capacitar y hacer y moverte y traer expertos en el tema pues todo eso cuesta porque mucho del problema de la violencia pues es de educación. Pero qué importante que ustedes como institución voltearon hacia la sociedad civil también para poder fortalecer y hacer esta sinergia esta alianza pues para colaborar de manera conjunta en la atención de la violencia contra las mujeres y en ese sentido Diana Luz ¿cuál consideras que es la mayor fortaleza y la colaboración que se tiene con esta sociedad civil para eliminar la violencia contra la mujer? Pues, definitivamente con la sociedad civil ha sido los puntos rosa los puntos rosa ha sido una respuesta impresionante creo que ya superamos los 690 y no empecé con esa estrategia el primero de octubre del 22 o sea hace un año apenas entonces creo que vamos bien sumando voluntades esperemos que se sumen más ya corporativos importantes y transnacionales están con nosotras entonces eso también me llena de orgullo y también con Casas Violeta fíjate que tanto Natamodas como Natamira hemos tenido donaciones de empresarios para condicionar mejor las casas entonces ¿por qué? porque están viendo que funciona y por eso estoy también que otra algo muy clave para nosotros es el personal que tengo esa gente que está comprometida cada quien desde su función desde su área están muy comprometidas las mujeres y los hombres y saben que tenemos que dar resultado saben que tenemos que darle resultado a las mujeres de Tamaulipas a nuestro gobernador que tuvo la confianza de dejar esta más que trabajo es esta causa en nuestras manos entonces creo que sí esta fortaleza de los puntos noces y casas Violeta y lograr que las empresas se sumen que nos hagan donaciones importantes también nos donaron 500 mil pesos en artículos y para la próxima Casa Violeta si Dios quiere también hay una empresa china que está interesada en apoyarnos en todo lo que se pueda para la Casa Violeta entonces ya cuando se van sumando es que si se estoy haciendo las cosas bien saben que sí estoy atendiendo saben que lo que nos dan a nosotros es directamente para ayuda para las mujeres ahí está si no no se nos estuvieran sumando empresas y haciendo este tipo de donativos tan importantes o al menos tan bien importantes es lo que nos acabas de decir de compartir Diana Luz porque pues es un reflejo del trabajo que ustedes han venido realizando pues con las Casas Violeta y con los puntos rosas yo creo que como equipo deben de sentirse muy orgullosos de los resultados que han obtenido a la fecha con estos programas y pues con todos los demás que tienen desde el Instituto de las Mujeres y bueno del empoderamiento de las mujeres que has mencionado como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado algún mensaje que desees compartir con nuestra audiencia Diana Luz antes de cerrar ya este programa porque bueno pudiéramos seguir aquí platicando mucho más tiempo pero sabemos también de los compromisos que tienes y bueno algo para poder cerrar este programa y que nos puedas compartir a toda la audiencia pues de las mujeres decirles que la violencia no es normal no tenemos por qué justificar al violentador porque nada nada les da derecho de maltratarnos en ningún sentido ni física ni emocional ni económicamente o sea nosotros tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia tenemos derecho a ser felices tenemos derecho menos a intentar encontrar esa felicidad y esa realización profesional decirles que se quieran tenemos que querernos más para tratar de evitar esa violencia y que confíen en el Instituto de las Mujeres confíen en que aquí hay personal capacitado para atenderlas y que las atendemos de verdad con todo nuestro corazón y con toda nuestra energía y nuestra pasión porque yo sí quiero verlas realizadas seguras de sí mismas tomando las riendas de su vida y ahora dejan bien claro que sí gracias a todos estos esfuerzos de nuestro gobernador pues la transformación de Tamaulipas tiene rostro de mujer Muchísimas gracias Diana Luz nuevamente el que hayas compartido de tu tiempo con nosotros esta tarde de la experiencia que tienes en la prevención atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres en Tamaulipas me quedo con esta frase que has mencionado de que las mujeres sean seguras de sí mismas y que las quieres ver felices con todas estas atenciones y estos proyectos que tienes desde el Instituto de las Mujeres y bueno es importante referirles que pues todas las autoridades debemos de realizar todas las acciones necesarias pues para abonar en garantizar y sin discriminación alguna la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio y goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todos los ámbitos reconozco el esfuerzo que desde las instituciones y desde el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres pues realiza en este caso nuestra invitada Diana Luz y todos estos esfuerzos encaminados a la prevención a la atención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres en Tamaulipas muchísimas gracias a todas y todos por compartir con nosotros en esta emisión número 28 de Diálogos por la Igualdad